¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 7 ¡Y atrás ya! Lo que fijas si, es ir realić la electricidad el acento. Cuando hay flere en incluyendo, sale es camicia, no es ir realija. Entonces, cada nitro es sir. Malgr categiro al acento. 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ¿Qué es lo que hace? A N fan. ¿Qué es lo que hace? A N fan. Entonces, se trata de la parte a. A Opa. ¿Qué? Ares. A. 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 B. A. 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 ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, vamos a ver. ¡Suscríbete!